El Grupo de Investigación Bioecos, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco del proyecto de extensión Tercera Jornada de Educación Ambiental para el Cuidado, Conservación e Identificación de Abejas Polinizadoras Nativas en Escuelas Urbanas de Municipios de Rizaralda y el Campos UTP. Se encargó de ejecutar cinco talleres comunitarios dirigidos a jóvenes estudiantes y profesores de escuelas urbanas del eje cafetero, así como dos talleres en el meliponario UTP La Julita, mediante la promoción de espacios de cultura ambiental, destacando la relevancia de nuestros polinizadores y en especial de nuestras abejas silvestres nativas y su importancia en el equilibrio de los ecosistemas. Cada jornada tuvo como objetivo enseñar a través de charlas y juegos la importancia de la polinización. A su vez, se destacó el papel de las abejas nativas sin aguijón en la conservación de nuestros ecosistemas, su organización social y los productos que se pueden obtener a partir de una colmena. Las jornadas fueron complementadas con una maratón de siembra de plantas florales y la entrega de paquetes de semilla de especies vegetales, con el fin de incentivar la conservación de nuestros polinizadores. Durante el desarrollo de estas actividades, se suministró un refrigerio a base de frutas, con el fin de generar conciencia en los niños sobre la obtención de alimentos gracias al servicio de la polinización. De igual forma, se entregó una cartilla educativa con actividades lúdicas que resaltaron y evidenciaron la importancia de las abejas nativas en la naturaleza y un certificado de asistencia como participantes de dicha actividad. Para complementar esta versión del proyecto, se invitaron colegios y escuelas al meliponario ubicado en la julita UTP, con el fin de mostrar la organización de las abejas en su hábitat natural. Finalmente, en esta versión del proyecto, se realizó educación ambiental en el campus UTP, jornadas dirigidas al personal encargado del cuidado de nuestras zonas verdes, con el fin de promover su conservación. Estas jornadas tienen un gran significado e importancia en la conservación de nuestro ambiente. Su objetivo fue enseñar el significado biológico de los polinizadores dentro de la supervivencia vegetal, animal y humana, así como sensibilizar de forma consciente y responsable sobre la importancia de conservar especies silvestres que hacen parte de nuestros ecosistemas, ya que permite que niños, jóvenes, estudiantes, educadores y adultos puedan contribuir al cuidado y conservación de especies polinizadoras nativas presentes en nuestro entorno con gran valor cultural y ambiental y sean los futuros gestores de la conservación de nuestro medio ambiente. Gracias por ver el video.